Esto es un 3x1 de calabaza. ¿Cómo? Para celebrar el ombligo de la semana, o sea, hacia la mitad. Sí. Y yo les voy a preparar una pastita con calabaza de castilla. Miren nomás esta hermosura. Mire usted nada más. Calabacita de castilla. Vamos a hacer una crema de calabaza. Y luego una pastita con coditos. Va a tener albahaca, va a tener flor de calabaza. Y unos muslos de pollo. Ahora, para que usted vea, que aquí sí estamos de aneta, de aneta. Lo vamos a hacer ahorita en tiempo real. No tengo nada avanzado. ¡Epa! De 57. De 57 minutos. ¡Eso es todo! Vamos a arrancar primero. Y aquí hasta enamorándonos con tu receta. Sí, aquí hasta enamorándonos nos vamos. Tres familias, toda esa gente con nosotros también. Vamos a pasarnos a enamorándonos a emplatar. Exacto. Muy bien. Yo me quedo contigo. Mientras se besuquean y cuanta cosa, vamos a emplatar ahí enfrente de ellos. Nos vemos en la firma, Antonio. Nos vemos en la firma, ánimo. No, pero de verdad, en tiempo real esta receta, más o menos. En tiempo real la receta, mija, está bien. ¿Cuánto más o menos? Va a ser unos 12, 13 minutitos. Para los 45, ¿no? Exacto, para los 6. Aquí lo que hice, miren, bien importante. Quiero que chequen una cosa. Puse unos muslos con piel. Esto no tiene hueso porque es para una pastita. Entonces, quiero que sea un poco más fácil para ustedes, para que se lo puedan comer. La parte de la piel hay que secarse muy, muy bien. Yo se lo recomiendo mucho. Para que no se pegue en su sartén. Ok. Para que va y que no se queme también. Tiene un sabor quemadito cuando tiene agua el pollito, ¿no? Entonces se seca muy bien, se salpimenta. Y del lado de la piel se pone en un sartén muy caliente y ahí lo vamos a dejar. Mientras tenemos aquí el pollito andando, vamos a agregar la pasta de una vez. Porque la pasta va a tardar también sus 10 minutitos. Aquí tengo agua con sal. No ocupe echarle nada más. No tiene que desperdiciar ni hierbas ni nada. Entonces, vamos aquí a agregarle pasta que son coditos, unos 10 minutos de cocción. Si quiere usted medir por porciones, esto es una porción. Pues depende de qué familia. ¿Qué va a pasar con esto? Pues se va a dobletear, ¿no? Depende de qué familia. Si es la familia de Bisoño, hay que ponerle doble. Hombre. Para Bisoño serían como... Doble. Oye, Toñito, ¿esta pasta se sirve fría o caliente? Porque el codito, yo normalmente estoy acostumbrada a que sea frío. Está calientita. Caliente. Los coditos son magníficos para hacerlo en frío, pero cuando se mezcla como con mayonesita. Es codito grande este, ¿verdad, Toño? Es el codo grande. Miren, ahí les vale. Les voy a repetir otra vez esta parte que es muy importante. Una porción. Ahí le va una porción, lo que quepa en su mano. Esto es para poder medir, para que usted pueda medir para cuánta gente es. Son cinco, pues cinco puñitos de pasta. Ahí le va. Esto va a traer calabaza y va a traer pollo, lo que lo va a hacer más voluminoso. Si usted únicamente va a hacer una pasta, comadre, agregue esto más una mitad. O sea, si no va a llevar nada a su pasta más que una crema o una salsa, entonces agregue esta cantidad más la mitad de otro puñito. Y eso va a ser una porción perfecta para una persona, ¿va? Estamos de tips, Toñito. Estamos de tips, de tics. De tics. De tics. Y esto se va a quedar así, bien caliente. Mientras esto se cocina, hay que moverlo muy bien. Vamos a hacer la cremita, ¿va que va? Órale. All right. Ahí les va. Ay, que aparecimos con frío en la Ciudad de México. Esto es fantástico para eso. Esto es fantástico para el frío. ¿Tú amas el frío? Sí, pues sí. ¿En serio? Comienza la temporada alta del chocolate con el frío. Ah, pues sí. Siempre pensando en el dinero, José. En el business, ¿no? Jamás. En el amor al chocolate. Chocolatito caliente, bomboncito. Uf, papá. Ya ni digas, muchacho. A ver si luego nos da una receta de chocolate caliente que para estas fiestas. Y seguramente José tiene uno buenísimo. Sí, para estas fiestas. Si me deja la producción, hago una receta diaria, así que para que tomemos chocolatito caliente de diferentes lugares de la República Mexicana. Órale. Pero lo pones de tu dinero, ¿no? Pero lo pones de tu bolsa. Sí, también, siempre. Vamos a hablar con la producción. Hoy no, hoy no. Miren, aquí para preparar esta cremita, ahí les va, miren. Por favor, enfóquenme acá, por favor, chamacos. Miren, esto va a ser una crema de calabaza, no una crema de cebolla ni de ajo. Ay, ok. Bien, bien, bien. ¿Va? Ok, sí. Por eso tenemos un poco de cantidad de cebolla y unos poquitos de los ajos nada más. Mira. O sea, si usted tiene, por ejemplo, una taza de calabaza picada, va a tener media tacita de cebolla. Si usted tiene una taza de coliflor, va a ser media tacita de cebolla o de cualquier otro puré que quiera usted hacer o crema que quiera hacer. Y de ajo, bueno, es todavía un poquito menos. Donito, perdón, ¿la taza es del producto crudo o cocido? Crudo. Crudo siempre. Crudo, crudo. Ok, ok. ¿Esta calabaza está cruda, la que tienes ahí? Esta está cruda, está cruda. Y acá tenemos, sí, como te decía ahorita, güerita, todo en tiempo real vamos a hacerlo hoy. Bien, bien. Aceite de oliva que acabo de agregar a esta cacerolita y le vamos a agregar también un buen cubo de mantequilla. Ah, sal. Ambas, ok. Esto va a ayudar a que sude delicioso esto, miren nomás. Vamos a agregar así, miren, la calabacita, miren nomás que hermoso. Qué colores, ¿no? Ahí nomás, hermoso, mija. Pero fíjate que luego nada más la ve uno y no sabe cómo ocuparla más que para decoración. No, hombre, no, 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 no. Es exquisita. Déjate una crema como sopita. Esta misma receta, de hecho, se puede hacer para sopita también, por una cremita, ¿eh? Pero es bien económica, en verdad. Es bien económica la calabaza. Oye, ¿y sabes qué? Para una boda finolis, como dirían, abres una calabaza, la sirves ahí y con el cucharón con tus invitados. Es deliciosa. Ah, ¿de veras? Exacto. Agüecas como el pan, güera. Agüecando como el pan, órale. Oye, la gente que nos está viendo, así lo hago yo. Hashtag, así lo hago yo. Compártanos, por favor, cómo cocina usted la calabaza. Con una foto, de favor, porque la producción nos regaña horrible. Porque dice, la gente no manda la foto por su culpa. ¿Cómo? Siempre. El maltrato hacia la gente. Que somos nosotros, que no le explicamos bien a usted y todo. Sigue la gente llamando de madrugada, Toño, para el libro, fíjate. Anoche otra vez. La gente a las 2 de la mañana llamando por el teléfono. Está bien, llame ustedes. Al teléfono seguían hablando a las 2 de la mañana. Sí, queremos saber si usted nos ve de madrugada. Llame por teléfono. Exacto. Aunque no esté disponible. No pasa nada. Dejes un mensaje de voz. A ver, alguien que lo va a despertar seguramente. Eso no se va a despertar. De día y de noche. Bueno, mi gente, ahí le va bien. Estoy pimentando todo acá. Eso. Echándole pimienta. ¿Y saben qué? A toda la banda que nos ve de madrugada. Les tengo un secretito. Ay, me asusté. A los de ahorita no. A los de ahorita no. A los de ahorita no. Ok, ok. Nada más a los de madrugada. Nada más a los de madrugada. Les tengo un secretito, pero para esto, cuídame las pechugas, por favor, mija. Ah, claro, claro. Aquí te cuidan los burlos. Claro que sí. Ustedes platiquen ahí un poquito cerca de la vida. ¿Ya? Ok. Báilen el vals. Aquí te cuidamos. ¿No? Hablen catalán. Sí, ahí cuídamelo, por favor, ¿no? Sí, aquí te doy la vuelta. Amigo, amiga que me estás viendo ahorita a las 3 de la mañana, esto te va a caer muy bien para hacerte una sopita de calabaza. Te recomiendo que aquí le agregues un chile guajillo tostadito y caldo de pollo, bastante caldo de pollo. Lo licué. ¿No has visto mi zapatilla por ahí? No, mija. Es que ya dieron las 12. ¿Ya dieron las 12? Pero son del día, mija, no de noche, hija. Ah, bueno. Cámara, José Ra. Bueno, amigo, amiga desvelada que anda por ahí, un chilito guajillo asadito, caldo de pollo, después licúa todo, 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 todo bien. Después lo regresas aquí a la quesita. Ajá. ¿Te las pimiento? Ya está pimentada, amiga, fíjate. Árale. Ándale, mija. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Todo lo licúas, lo regresas, lo calientas, sirve de lo como un poquito quesito de cabra o quesito cotija y hay, papá. Vas a amanecer en las siguientes horas. Súper bien. Ánimo, pues, para mi gente. Desmadrugada. Ahí le va un tip, ¿no? ¿Tu comadre, güera, no habló? Sí. Hablan en la madrugada. La de ahorita para ti. Yo no escuché nada. Como es de día. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es? Como es de día, yo ya no escuché nada. No. Pónganos en el Twitter, por favor, cuál fue el secreto de Toño. Aquí estamos checando las redes. Díganos cuál fue. Y mire, ahí le va. Para que vea cómo está esta onda. Esto lleva aquí unos tres minutos, más o menos. Miren nomás cómo se pone. ¡Ah! Doradito. Lo vamos a dejar todavía dorarse un poco más. Miren nomás. Miren nomás. Ni en las pollerías. Miren nomás. No, mi reina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El coronel se viene poniendo celoso. O sea, la costra, digo. La costrita. Ni en las pollerías. Ah, las rosticeras. Sí. Ah, no, 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 mi reina, no. A ver, pruébalo, a ver cómo va. A ver. Está caliente. Ahí va. ¿Tacto de mamá? ¿Tacto de mamá? ¿Le falta poquito? Poquitito. Perfecto. Ahí le dan las cosas crudas a la jefa. Miren, acá lo que vamos a hacer es seguir sudando. Me voy a empachar, Toñito. ¿Te vas a empachar, mija? Esto, la idea es sudar. Sudar y sudar y sudar y sudar. Va que va. Que se sude muy bien la calabacita. Qué colores. Qué lindo, ¿no? Sí. Y aquí lo que vamos a hacer es ahorita agregarle cremita para batir, únicamente para cubrir y un poquitito más. ¿Va que va? Ahí le va. Ya que está sudado unos minutos, crema para batir, así, para hacer la cremita. La cremita, ¿no, Toñito? La crema para batir que la leche. Sí, no. Cremosidad, untosidad. Sí, claro. Le da una textura fantástica. Esto va a hervir. Sí. También en cuanto hierva, pasan unos dos minutitos. Y vámonos. Licuamos muy bien. Nuestra crema está lista. Pero después acá, en esta misma grasita, vamos a saltear calabacita cortada más chiquita, más o menos del tamaño de la pasta, que es parte ya de la sal. ¿No que no? Bueno, esto lo vamos a voltear bien doradito a que se siga cocinando. Como pueden ver, más o menos va a tardar el muslo, lo que tarda también la pastita, lo que tarda también en hacerse la crema y en prepararse la salsa. O sea, se hace todo. O sea, todo sale al tiempo. Todo sale al tiempo. Aquí no hay mentiras ni trucos. Como la béisbol. Pero bueno, mi querísima güera, ¿qué te parece si termino esto? Regresando del corte, ya que quede todo chulísimo, hermoso, lindo para este frío. Mi Toño, ¿no te ha quedado claro quién manda aquí? Claro. ¿Es tu deseo ir al corte? ¿Nosotros? Pero fíjense, le voy a pedir un favor. En ese 3x1 maravilloso, esta pastita le va a calentar, no nomás el corazón, le va a calentar el hogar. Es fantástica. Lo hicimos también en tiempo real, en lo que comenzamos el programa, ahorita con el corte, ya van pasando unos 12, 15 minutos por ahí, más o menos. Sí, yo creo que sí. Son 12, 22, 12, 22 del día. Como unos 12 minutos dedicados a esta receta, ¿no? Ay, qué rey. Bueno, ahí le va. Chéquese lo que hice. Lo primerito fue poner a hervir el agua para la pasta y poner los muslos a cocinar. Aquí los dore muy, muy, muy bien, como unos de 5 a 7 minutos hasta que queden así de hermosos. Miren nada más. Salpimentados, los volteo, otros 5 minutos, y esto es lo que vamos a hacer ahorita, que es todavía la parte de la cocción. Aquí no le pique, no le corte, no haga nada, por favor. Colóquelos así en un platito. Aquí tengo esta, ¿cómo se le llama esto? ¿Oval? Ovaladito, pero tiene un nombre esto, un barquito, no sé, ¿no? Ah, sí. En un plato. Con fondo, ¿no? Para que ahí esté la salsita. Ahí está, no, ahí está el cal... Ahí, a mí me gusta ponerlo así porque se me tiene calorcito y termina de cocinar muy bien, pero puede ser en un plato, ¿eh? Este lo dejamos aquí. Ajá. Fuentes. Lo que dijo ella. Fuenca, ¿no? Fuente. Fuente. Una fuente. Bueno, miren, ahí les va. Esto aquí, no lo pique, por favor, no lo corte porque ahorita los juguitos van a correr por todas partes. Deje que se asienten los jugos y se termine de cocinar. Adentro del pollo está bien caliente y hay muchos juguitos corriendo que se quieren hacer para todas partes. Mientras se estén moviendo adentro del pollito, se va a terminar de cocinar el pollo y cuando se asienten va a estar calientito adentro, van a cortar el pollito y va a estar jugosito, va a ser una explosión en su boca cada mordida. Ahorita va a ver. Ya antojaste. Mientras esto pasa, vamos a licuar lo que es lo que es la cremita, o sea, la salsa de esta pasta. Chéquense nomás. Esto sude poquito ajo, sude poquita cebolla y sude lo que fue la calabaza, ¿va? Que estamos ahora celebrando esto como cenicienta, papá. ¡Ay! Entonces, miren, vamos a hacer esto, vamos a poner a licuar esto así. Aquí lo que es la cremita ya trae así el saborcito de la calabaza porque esto lo llevé a hervir con crema para batir. Una vez que sudó lo que es el ajo, la cebolla y la calabaza con aceite de oliva y mantequilla, con ambas cosas, se sudan, salpimentan muy poquito, se le agrega crema para batir, hierve. En cuanto hierve, cuenten dos minutos y está listo, ¿va? Entonces, miren, vamos a hacer la cremita así, agregar todo esto acá. Toñito, me saltó la duda de la crema para batir. Dime. Si tengo leche y de la otra crema las puedo mezclar y resuelvo en caso de que no tengan, no. Voy, si la voy a hacer, mejor voy al súper o al... Mira, mi queridísimo, ahorita lo puedes hacer, tampoco no hay así como que no, no puedes y la vas a arruinar toda, no, 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 lo puedes hacer. Yo le recomiendo que compren crema para batir que hay en todas partes. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le da consistencia? Perdón, ¿le da sabor? Sí, le da mucho más consistencia, obviamente le hace más sedocita, ¿sí? Más espesita porque la calabaza es parte nada más que también le va a ayudar a que se espese un poco, pero sí, vamos a decir que levanta mucho, levanta mucho la crema para batir. Órale, venga. Ya me, ya me, ya me adelanté. Ah, mira, pruébelo, pruébelo, pruébelo. Es que queremos probarle. Pruébelo. Ya me adelanté y cómo va. Mientras se hace la crema, chéquense muy bien, ¿ven este sartén divino, hermoso? Con toda la grasa del muslo. Esto fue el muslito, la sal y la pimienta que se le cayó, lo que dejó la piel del muslo, de este pollito. Aquí vamos a terminar nuestra pasta, chéquense muy bien. Vamos a agregar de este lado, vamos a tener aquí picadito algo de la cebolla que me sobró, de la cebolla inicial que agregué aquí para sudar la calabaza, para empezar la crema. Tengo un poquito de cebolla acá picadita, ¿no? Esta cebolla ya la piqué muy bien y aquí chéquense muy bien. Lo más fino que usted pueda cortar el ajo, no tiene que ser exactamente así, pero de preferencia en láminas. Si no lo puede hacer en láminas, picadito también, no hay bronca. Ahí se va. Esto se viene al sartén con ya la grasa que tiene aquí del pollito, ¿va? Si no le queda mucha grasita, le puede agregar un poquito más de aceite de oliva. Aquí como puede ver, ya hay suficiente grasa, no ocupa más. Aquí también vamos a agregarle la cebolla por otro lado. Aquí les va un tip muy, muy importante, tanto para los desvelados que nos están viendo ahorita a las 3 de la madrugada como para los que nos están viendo ahorita, mi gente hermosa. Oye, ¿qué tal en el Twitter Teresa Beltrán dice yo no los veo en madrugada entonces no voy a poder ver el tip? Beso, mi reina. Ánimo, mi reinita. Es para usted. Ahí le va para usted. Ay, linda. Acá tenemos ahorita, ahorita a Joserra le manda un chocobeso, fíjese, de mi parte, yo se lo invito. Joserra, por favor. Cómo no, ahí les va. Pa' Teresita, ánimo. Ahí está, Teresita. Ahí le va, chéquese muy bien. Miseta, venga para acá, mire, ya tenemos sudado, bien doradito, huele, huele, mire, huele. No, no, no. Aquí agregamos calabaza cortadita, más chiquita, ok, cruda, también está. Vamos a mover un poco así. Luego, aquí mismo, vamos a agregar un ingrediente que para mí, en casi todas las pastas lo uso. Miren, es este chilito quebrado. Ustedes conocen el chile que viene con la pizza cuando la piden ahí. Sí. Esas bolsitas nunca las tiren, que es oro puro. Aquí un toquecito de chile quebrado, que se tueste, que toque el aceite primero, que toque el aceite, es muy importante. Cuando toque el aceite, todo lo que es la grasita, todo lo que es el ajo, la cebolla, todo esto va a tener ese sabor ahumadito a chilito, apenas, apenas, apenas un picantito. Ese es el cimiento de la estructura. El cimiento. Acá está el cimiento. El coño, el arquitecto. Y ahora sí viene la estructura, papá. Venga. Ahí le va. Esto de acá se va a seguir sudando, se va a cocinar muy rápido. Y aquí tengo yo la pasta que la saqué un poquito antes de que esté completamente cocida. ¿Va? Ahí está. No está del todo, del todo cocida y se lo vamos a agregar casi, casi justo con esta crema hermosa. Miren nada más. No. Miren nada más. Así. Me cambio el nombre si no la hago. Así no. Mira el color anaranjado hermoso que tiene. Está divino. Hermoso, ¿no? Qué rico hacer varias cosas con la calabaza. Mira nomás, la pastita es hermoso. Mira nada más. Así. Luego vamos a agregar al último, a lo mero último, algo espectacular. Mira nomás qué hermoso se ve. Mira, ¿ves qué lindo se ve? Todo brillosito, mi querísima jefa. No, bien rico. ¿Ves? Tú que estás aquí cerquita de mí. Tremendo pulso. Cualquiera pensaría que dormiste ocho horas. Sí, claro. Aparte de lo brilloso, el aroma, Toñito. Acá qué rico, ¿no? El aroma. Miren, anaranjadito, hermoso. Ahora todo el sabor que traía el pollo ya tenía sal. Como pueden ver ustedes, ya no agregué más sal, ya no agregué más pimienta, porque se le cayó bastante salecita al pollito, dejó ahí y quedó sazonado perfectamente bien. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Por último, vamos a dejar que hierva esto y una vez que hierve, vamos a hacerlo todavía más goloso, más cariñoso. Me inspira el frío que hace ahorita en la ciudad. Agregamos un poco de mantequilla y después flores de calabaza. A lo último. A lo último. Ahorita en cuanto empiece a hervir, le vamos a agregar las flores. Déjame hacer una probadita, amiga, nomás para ver cómo vamos. Andamos con todo. Tú ya quieres aumento de sueldo, es lo que tú quieres. Ay, perdón usted. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Ya? Aquí nomás voy a rectificar con un toque de sal. Sí. Así. Un poquito. Por eso nos cuesta trabajo bajar de peso. Un poquito. No, pues si quieres no te doy, Ay, yo me lo como por ti. Sí, mandé. Yo me como la porción de la jefa. Órale. Ay, cascadas de parmesano. Un poquito, no, no, muy, muy poquito. Ya hirvió, muy, muy poquito aquí. Oh, qué rico. Ya hirvió y aquí agregamos, chéquense, miren, agregamos la flor de calabaza y agregamos para acá también lo que es mantequilla. Es bastante, ¿no? Ay, Aquí nada más, revolvemos así. Uy. Miren nada más, así. La flor de calabaza es muy delicada. Que quede crujiente la flor. Que quede exactamente. Aquí nomás se ocupa un poco de calor y va a estar lista. Miren nada más. Miren nada más, papá. No, 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 no. Miren nada más, así. Ok, les déjame agarrar otra cuchara. Vamos a probar. Mira, miren nada más. Listo. Listo. En lo que se derrita la mantequilla, en lo que se calienta un poco la flor de calabaza, vamos a ver la receta por piedad. Venga, ahí le va para esta pasta maravillosa, en este 3x1 de calabaza. 500 gramos de pasta, tipo codito grande, como lo dice José Erra. Para la crema, 200 gramos de calabaza de castilla cruda, troceada nada más, un diente de ajo, taza de cebolla blanca, media taza de mantequilla para ambas cocciones al principio y al final, dos cucharadas de aceite de oliva, medio litro de crema para batir, sal y pimienta. Para el pollo, cinco muslos de pollo con piel y sin hueso de preferencia. Aceite vegetal, sal y pimienta y ya. Para la guarnición, o sea, lo que va a acompañar la pasta, tres tazas de calabaza de castilla picadita, questo parmesano, un manojo de flor de calabaza, hojitas de albahaca y mucho amor. Bueno, ahí le va. Chéquense, mientras esto termina de así de calentarse. Miren nomás el pollo, quiero que vean el pollo por piedad de Dios. Venga para acá, por favor, venga para acá, mi hermano. Ahí le va, miren nomás. Ok, fíjense muy bien, si yo agarro esto y lo corto del lado de la piel, ¿qué va a pasar? La piel se le va a caer o puede acarrearla. Por eso hay que voltear y hacer un corte así, miren, cortan despacito y luego para abajo, ¿ven? que se escuche, pac, cortan así, pac, la tiene que poner al revés, pac, pac, luego así, pac, pac, de esta forma, miren cómo le va a quedar, jugosísima, ¿ves? Y así lo corta todo, ay, ay, si yo sé, mi hijo, vengo con todo el día de hoy, ahí le va, así, pac, más pac, hay que ver más pac, ahí le va, ahí está, perfecto, mira, ahí le va, ahí está, miren nomás cómo queda esto, miren nomás, miren nada más cómo queda esto, miren nomás, miren nomás qué cremoso está esto, miren nomás, la flor de calabaza todavía está vibrante, no está del todo marchitada, miren nomás, está todavía ahí, ya ves, ya se empañó, ya se empañó, ¿no? Mucha, mucha, mucha pastita al centro, al centro de la mesa, con esta rolita fantástica de Earth, Wind and Fire, miren nomás, así, esto lo vamos a acabar de la siguiente manera, papá, gracias mi niño, wow, dijo el perro, mira, ahí le va, nadie, me caí yo solita, miren nomás, esto lo tomas así, lo colocas así, va, esto lo pones acá, lo colocas acá, ay, Toñito, acá, porque los quiero, hijo, miren nomás, así, luego tenemos unas hojitas de albahaca, que estas, no tanto es tanto por decoración, pero digamos, se ve muy lindo, pero saben exquisita, la calabaza y la albahaca se llevan tremendamente bien, ahí le va, ahí le va, papacito chulo, y ahora sí, comencemos, este miércoles, preparándonos para la firma de libros, por favor, hágalo en su casa, mi gente querida, y con esto, nos vamos, a una pausita, pero quieren ver, probar aquí las denas, claro, que José, que pruebe José, que pruebe José, sí, vente José, un poquito de pollo, cerra, José, la apuesta, José, a ver, nada más, disfrútalo, a ver, está, crocantito, la salecita, se le sale el jugo al pollo, ay Antonio, cocinero mexicano,